El sorteo más importante del año también en la web de Radiotelevisión Española. Entra en rtv.es barra lotería y accede a toda la información del sorteo, la retransmisión en directo y a los números premiados en tiempo real. Además puedes localizar tus números favoritos, compartirlos y mucho más. La suerte también navega en rtv.es.